¿Qué tal gente YouTube? Aquí con un audio para el canal. Desafíame Z, aquí le traemos otro video de una quedada de bailes Shuffle. Espero que le haya gustado el primero, por lo que vemos, si le está gustando. Porque ahorita las estadísticas están subiendo a millón. Pero bueno, ya por fin, mira quién tenemos aquí. Este ya por fin se llegó a una quedada, que por fin cuadramos bien con él. Ya no tuvimos que... si, regresamos bien y ahora sí. Así que bueno, ya espero que le guste el video este. Ya por lo menos vimos que le está gustando, le gustó el primer video en el Zambí. Espero que le gusten bastante estos bailes. ¿Y qué vas a decir tú Luis? Bueno, que se suscriban y vayan a like porque todo lo que dice aquí. Ah bueno, para que ustedes ya saben, se suscriben, le dan like a estos bailes que van a ver a continuación. ¿Qué decir? Dentro video. Aprieta las nalgas. Ahí va señora de aquí. ¿Qué suena saludoso? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Tienes el Richard United? Arriba la mano, leváate la pantaleta. No. ¿Cuánto dentro? ¿Qué cosa mata a la gente ahí, tío? No, 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 no. ¡Ay, mano! ¡Parte! Yulayme, ¿qué hace ahí? Venga, llegó a la mano. Además, le ponía a su mano, se ve. Vamos. Loma, se va a cerrar. Cierra, maldito. Ah, maldito, se va a cerrar. Estoy para allá. Voy a saltar. Para hacer. Voy a saltar. Ahorita nos equivocamos, ya íbamos a ir a otro lado Estamos perdidos en la gran ciudad de Caracas En La Guaira Si en La Guaira, loco En La Guaira de la abuela Vamos a cruzar aquí, rapidito, 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 rapidito 5, 4, 3, 2, 1 Arranca wey Vamos fino Se grabó Se grabó loco Mira atrás del edificio Mira, es detrás del edificio Y mira donde está el edificio, allá por el quinto coño Vamos a ver cuánto caminamos wey Camina al perro y miguelca Bueno, estamos aquí Otra vez Otra vez La calle de Venezuela 2019 Ya estamos llegando perro Si, ya estamos llegando Estamos llegando A ver, ya por fin Ahora sí conseguimos algo Y ahorita se lanzan unos mega pasos ahí Algo que sí, ¿verdad? Pero bueno, ya no importa Ahorita vamos a Vamos a empezar a A ver los bailes A los compañeros que vimos en el video pasado Mi libro Mi libro Luna de Plutón Está haciendo un éxito En los canales yo no sé qué Sí Ese es el teatro Es el teatro Es el teatro Ese Eh Loco viene carro Mira, estamos aqui perdidos este pero lo vamos a conseguir dentro de un momento así que bueno 12 segundos después a ver vamos a meternos aquí no sé si me están escuchando pero voy a subir la voz vamos entrando al parque asco ya paro mierda me van a poner saludando copy copy el copyright algunos centímetros más tarde pendejo dos horas después bueno por fin ya lo conseguimos aquí están y aquí están todos los muchachos y los muchachos ahí bailan ahí están y espero que apoyen bastante este video unos momentos después sacaron 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!